Hoy estamos iniciando el año 2023, ya va avanzando, ya va creándose un nuevo año, una nueva era, ya el mundo cada vez cambia más por la tecnología, por nuestro conocimiento, cada vez se abren unas ventanas que antes eran prohibidas para todas las personas, que eso era algo malo, que la brujería es mala, que mi padre Lucifer es malo, todo lo veían como malo, ¿por qué? Porque nos tenían así, dominados, ¿con qué? Con las religiones tradicionales. Pero ahora ya estamos en un mundo nuevo, cada día las personas se están dando de cuenta que la brujería no es mala, que mi padre Lucifer es una bendición para cada uno de nosotros, que lo que nos da es bendiciones, nos da salud, nos da dinero, nos da todo lo que nosotros le pidamos, ¿sí? No como ese supuesto Dios que tienen, que nunca les escucha, nunca les da nada, y el día que pasa algo bueno y se dicen, fue gracias a él, no, no fue gracias a él, fue por cosas de la vida. Pero cuando usted le pide algo, él no se lo da, no está cansado de eso, de rogar, de sufrir, de esperar algo que nunca va a llegar, un milagro que jamás se le va a dar. No sufra más, no pierda más tiempo, no pierda más dinero, no desgaste más su vida, su salud mental, la vida de sus hijos, de su familia, cambie ya su vida, cambie ya su rutina. Puede escribirme desde cualquier lugar del mundo y pueda llegar hasta donde usted esté. Mi padre le ayuda a usted donde usted esté. Mis líneas telefónicas únicas a nivel mundial son 321-882-5607 o 323-433-4586. Si no están acá abajo, van a estar en la descripción o en los comentarios. No sufra más, no ruegue más. Yo soy Mario Mosqueda, el brujo del amor verdadero. Contáctame ya. Contáctame ya.